que huele amigos aquí andamos echándole cachetadas aquí al a la limpieza de aquí de santi estamos aquí en santi que andamos con el equipo de la sunrise tal les voy a grabar aquí lo que hemos hecho hemos hecho de todo hemos podado unos pinches loros y hemos podado unas ramas ya se los voy a grabar a ese árbol le quitamos todas las ramas desde arriba hasta abajo teníamos ramas y por ahí están los loros que se le podaron de arriba aquí el arturo dice que quiere otro yardero y este es uno de los del equipo de la sunrise este no lo había yo grabado pero aquí estamos con él casi no miro arturo pero aquí estamos con el hora y aquí andamos y ya está esto eso es él este es uno de los loros que estaban medio feitos y se les dio una cortadita por los lados se le cortó la punta a este igual se le dio una poradita por un lado y esto aquí estaba bellísimo no lo grabé pero aquí estaba feo mis amigos esta es una de las limpiezas grandes que he agarrado este año estaba feo 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 pero miren nomás los muchachos ya lo podrás limpiaron todo esto tenía mucho mucho que poder aquí digo limpiar había muchos conos nomás para que se den una idea miren estaba más o menos así todo más que esta partida de pertenece a la ciudad desde aquí nosotros no metemos mano no hay que no hay que hacer el trabajo de los de la ciudad porque los enojan desde aquí andamos es un monte miren nomás estamos aquí entre medio de miren nomás aquí está silencio está tranquilón aquí no se puede llorar de tristeza y nadie viene a consolarlo y andamos mire esto ya va quedando limpio miren nomás nos va a que se den una idea de cuándo va a salir por aquí tenemos todo este montón lo sentamos todavía nos falta podar como si cree que se poden estos polis se le va a podar por los lados sacar las moras que tiene ahí hay que fundar todas esas no se alcanza a ver de lejos ni en la cámara no lo graba bien no hay nada pero ahí hay muchas ramas conos lo voy a arrimar un poco para que lo vean que aquí hay de todo miren aquí hay ramas hay que juntar todo esto todo esto hay que limpiarlo que hay mucho es lo bonito es lo bonito cuando usted vive cuando usted vive en pueblos o ciudades donde hay ramas miren esto es una belleza todos estos árboles le traen trabajo mi amigo mucho trabajo si usted es yardero usted va a estar contento por eso miren nomás cuantos conos aquí miren nomás chiste una basura aquí están las ramas por eso se le mira donde se le quito las ramas aquí están las ramas ok dale dale acabe ponlo encima ok pues ahorita les voy a mostrar como quedaron las trailers y la troca aquí llena de de basura ya nos vamos ya son a las 4 de la tarde amigos hay que retirarnos hay que ir a descansar porque mañana otra vez lo mismo les voy a mostrar aquí miren nomás quedó de basura miren y por aquí la troca también la bajé lo mismo se alcanza a ver lleno de basura lo mismo de aquí lo mismo lo mismo y lo mismo ya todas las camitas están limpias todo quedó limpio toda mañana vamos a regresar a hacerle un detalle más todavía al driveway no está limpio le falta limpiar y hay que venir a limpiar esa camita que está allá miren y hay que cortar el sacate hay que hacerle hay que hacerle mucho trabajo todavía todavía mucho trabajo aquí un día y medio o dos días más todavía bueno mis amigos se los dejo cuídense ánimo no se les olvide por ahí este comentar regalarme un like suscríbanse al canal suscríbanse comenten compartan a ver en qué podemos mejorar por aquí hay mucho todavía por aprender estamos ya bien cansados asoleados un día más de jardinería les voy a mostrar por aquí cómo quedó esto miren ya se les hizo una buena limpieza aquí estaba bellísimo feo, feo, feo ahora quedó mejor ya quedó mucho mejor aquí estamos ya la señora viene por allá para felicitarnos creo para darnos el abrazo todo quedó mucho mejor amigos ya nos retiramos